Hoy, necesitamos una nueva estrategia de talento. Una estrategia ágil, basada en datos, preparada para el futuro y estrechamente vinculada a los objetivos corporativos. Una estrategia que prepare a las personas para liderar, para aprender nuevas habilidades y para evolucionar. Porque sabemos que el talento adecuado transforma a las organizaciones. Y es la fuerza más poderosa que ayuda a las empresas a prosperar. Talent Solutions. Empresas y talento alineados.